Hola a todos en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos gracias vamos con el tutorial hola bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial en el que crearemos una sencilla composición surrealista utilizando pocos recursos espero que el resultado resulte interesante y sea de vuestro agrado vamos a comenzar creando un documento nuevo 1920 x 1280 píxeles y de la carpeta recursos traeremos lo primero la imagen playa presionando mayúsculas al vamos a darle la anchura de nuestro lienzo y a esta capa vamos a añadirle una máscara de capa cogeremos ahora la herramienta degradado vamos a subir la opacidad al 100 degradado lineal y vamos a hacer un degradado de esta manera presionando mayúsculas os saldrá completamente horizontal puede ser así mismo control t para seleccionar la capa y también presionando mayúsculas vamos a deformarlo para bajar el horizonte que lo podemos dejar más o menos por aquí un poquito por debajo de la mitad del lienzo a continuación nos ponemos sobre la capa fondo y traemos la imagen nubes y vamos a ampliarla hasta lograr la anchura de nuestro lienzo también cubra todo y vamos a bajarla un poquito así sobre esta capa vamos a traer la imagen cosmos clic derecho para voltearla verticalmente y vamos a reducir un poco su tamaño esto a vuestro gusto reducirlo lo que creáis conveniente yo lo voy a dejar una cosa así y vamos a subirlo de esta manera esta capa la vamos a poner modo de fusión superponer y le añadimos una máscara de capa vamos a coger ahora un pincel normal cero dureza con 100 de opacidad vamos a enmascarar toda esta parte tendremos que tener cuidado en no borrar esos círculos que es lo que nos interesa quedarnos ya sabéis que si os pasáis en algún momento poniendo luego el color blanco se recupera lo que hayamos eliminado sin querer vamos a darle una pasada así alrededor haremos lo mismo por la parte interior de este círculo hacerlo con cuidado y os puede quedar perfectamente ahora para eliminar esta parte de dentro de este círculo podemos coger la herramienta marco elíptico presionando mayúsculas para hacer un círculo perfecto vamos a hacer un círculo más o menos del tamaño así como se ha quedado un poco corto control t y vamos a ampliarlo un poquito vamos a bajarlo también puede ser así mismo volvemos a coger el pincel ya sabéis presionando la tecla B y vamos a limpiar esta parte interior aquí también con cuidado para no borrar el círculo inferior y de esta manera lo limpiamos bien control d para deseleccionar siempre con un pincel pequeño y paciencia con mucho cuidado podéis limpiar un poquito más estas partes que se han quedado esto ya a vuestro gusto y según la paciencia que tengáis así mismo nos pondremos ahora sobre la capa playa y vamos a traer de la carpeta recursos la imagen barco que vamos a reducirlo bastante ya que lo queremos poner ahí lejos puede ser pues una cosa y de momento lo colocamos por aquí siempre tendremos ocasión de moverlo más adelante control jota para duplicarlo nos ponemos en el barco de abajo control t y dando clic derecho dentro de la selección lo volteamos verticalmente ahora presionando mayúsculas para bajarlo verticalmente lo vamos a colocar justo aquí debajo del otro barco y esta capa la ponemos modo de fusión luz suave nos ponemos sobre el barco de arriba y vamos a añadirle un ajuste de niveles como máscara de recorte y este deslizador para quitarle contraste vamos a bajarlo hasta 95 que nos marque 95 de salida vamos a seleccionar estas tres capas control g y haremos el grupo barco ahora por encima de este grupo vamos a traer la imagen tigre que lo vamos a colocar más o menos así iremos ahora a la capa playa y con el marco rectangular vamos a hacer una selección más o menos de esta manera clic derecho dentro de la selección capa vía copiar vamos a poner a renombrar la recorte es conveniente renombrar todas las capas para poder encontrarlas luego más fácilmente y esta capa la vamos a poner encima de nuestro tigre así nos ponemos ahora otra vez sobre la capa playa y añadimos una nueva capa como máscara de recorte vamos a poner la modo de fusión trama y pondremos este color vamos a coger la herramienta degradado con este color puesto y transparente y presionando mayúsculas vamos a hacer un degradado de esta manera podemos un poquito más así así puede quedar y esta capa la señalamos en naranja para localizarla más fácil ahora vamos con la capa tigre vamos a añadirle lo primero un ajuste de niveles como máscara de recorte y volvemos a bajar este deslizador ahora hasta 115 más o menos y añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte con este mismo color vamos a coger ahora un pincel de niebla y vamos podemos hacerlo más pequeño vamos a darle un poquito niebla para alejar un poco el rabo del tigre así nos pondremos ahora sobre la capa recorte y le añadimos una máscara de capa con el color negro puesto en el frente vamos a coger un pincel normal cero dureza lo haremos más pequeño y vamos a desenmascarar mejor dicho enmascarar un poquito esta parte del recorte así esta pata que se note que está por delante damos un toque aquí suave para que no quede tan cortado hacemos lo mismo aquí así mismo añadimos ahora una capa encima y vamos a coger la herramienta tampón de clonar ya sabéis presionando al vamos a copiar por ejemplo esta parte de aquí y vamos a ponerle un poquito de espuma sobre esta parte por delante de las patas haremos lo mismo en esta parte de aquí un poco también no hace falta mucho y otro poquito vamos a ponerle aquí luego le añadiremos alguna salpicadura más vamos a seleccionar todas las capas de tigre control g y hacemos el grupo tigre antes de que se nos olvide vamos a abrir el grupo barco y sobre el barco de abajo que es el reflejo vamos a añadirle una máscara de capa vamos a coger la herramienta degradado podemos bajar la opacidad al 50% y vamos a darle un degradado por aquí para suavizar un poquito más el reflejo del barco así un poco es suficiente nos pondremos ahora sobre el grupo barco y añadimos una nueva capa vamos a señalarla esta en azul con el mismo color este color que hemos utilizado para la luz del mar vamos a coger el mismo pincel de niebla lo ponemos la opacidad al 50% y vamos a darle un poquito de niebla por esta parte y esta capa la ponemos modo de fusión en trama encima de esta capa vamos a traer ahora la imagen 01 que ampliaremos su tamaño hasta cubrir todo el lienzo vamos a filtro desenfocar desenfoque de superficie le ponemos un radio de 50 y un umbral de 94 y esta capa vamos a ponerla en modo de fusión superponer le añadimos ahora una máscara de capa volvemos a coger la herramienta degradado con el color negro puesto en el frente subimos la opacidad al 100% vamos a coger el degradado negro transparente degradado radial cogemos lo tenemos aquí y vamos a invertirlo ahora haremos un degradado más o menos de esta manera hasta aquí puede ser así en esta misma máscara de capa vamos a coger ahora un pincel normal puede ser de este tamaño mismo poniendo con la X color blanco en el frente vamos a darle un poquito de iluminación por esta conservando sobre todo la sombra de esa ola así y ahora encima de esta capa traemos la imagen 142 vamos a ponerla modo de fusión sobre exposición lineal vamos a filtro desenfocar desenfoque radial pondremos aquí zoom y vamos a darle una cantidad aproximada de 52 aceptamos y ya tenemos ese efecto de luz ahí nos pondremos ahora sobre el grupo tigre y de la carpeta recursos traemos roca izquierda la pondremos ahí mismo esta roca es de esta imagen está recortada ampliada y un poco deformada en su anchura pero ya la tenéis aquí también recortada y dispuestas para colocarlo en nuestra composición esta es la capa de la roca derecha que la colocaremos aquí vamos a ponernos ahora otra vez sobre el grupo tigre y añadimos una capa vamos a darle una luz ambiental vamos a señalarla en naranja con el mismo color este que hemos utilizado anteriormente vamos a coger ahora este pincel ya sabéis que lo encontraréis los que utilicemos en la carpeta recursos y vamos a darle un poquito de iluminación por esta esta capa vamos a ponerla modo de fusión trama damos unos toques donde creamos conveniente vamos a bajar la opacidad a 50 para darle un poquito más de iluminación a esta parte de la playa siempre podemos jugar con la opacidad de la capa de momento vamos a dejarla así y ahora ya vamos con las rocas del primer plano nos ponemos sobre la roca izquierda que es la de abajo y presionando control para crear una capa de abajo creamos una capa vamos a señalarla en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar vamos a poner para las sombras este color cogeremos un pincel normal cero dureza vamos a hacerlo mucho más pequeño y una opacidad de 30% puede ser suficiente vamos a más pequeño puede ser vamos a darle sombra a estos sitios que deben quedar más oscuros más o menos donde creamos que tiene que quedar en sombra que sobre todo pronunciaremos un poco más la parte esta interior así mismo vamos a seleccionar ya sabéis teniendo seleccionada esta capa presionando mayúsculas vamos hasta la de arriba para seleccionar las tres capas control G y haremos el grupo rocas añadimos ahora una nueva capa encima como máscara de recorte para que afecte solo a nuestras rocas y modo de fusión la ponemos en sobre exponer color vamos a poner este color y cogeremos otra vez este pincel vamos a subir la opacidad al 100 vamos a darle un poquito de iluminación únicamente estas partes que deben estar más iluminadas sin exagerar así unos toques hacemos lo mismo en esta parte aquí se le puede dar un poquito más así será suficiente vamos a añadir ahora otra nueva capa como máscara de recorte y modo de fusión también en sobre exponer color con el mismo color pero ahora vamos a coger este pincel con las flechas del teclado lo vamos a girar en la dirección de las rocas y vamos a poner la opacidad al 50% y vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte hacemos lo mismo en esta otra roca vamos a bajar aquí la opacidad al 30% al ser más clara nos coge más el color así puede ser suficiente luego eso lo veréis vosotros sobre la marcha y a vuestro gusto vamos a añadir ahora una nueva capa encima que le vamos a llamar salpicaduras cogeremos este pincel ya sabéis que los encontraréis en la carpeta recursos vamos a reducir mucho su tamaño pondremos la opacidad a 100% y podemos coger de aquí mismo presionando alt copiamos un color de aquí mismo de esta espuma del mar y vamos a darle donde nos guste unas salpicaduras que tampoco que tampoco tienen que ser muy exageradas vamos a coger ahora el otro pincel hacemos la misma operación reducimos su tamaño y vamos a añadirle en esta parte así dos o tres salpicaduras aprovechamos ya y esta misma vamos a darle a nuestro tigre con la otra en la otra dirección reduciendo su tamaño hacemos lo mismo en esta parte así puede ser vamos a coger este nuevamente vamos a reducir su tamaño también y ahora lo que haremos vamos aquí a la configuración del pincel y este círculo vamos a estrecharlo mucho puede ser una cosa así prácticamente que quede una línea vamos a darle un toque ahí a ese barco para sacarle un poquito un poquito de espuma y aprovechamos ya podemos añadir un poquito más en algún sitio y este quedará muy fuerte vamos a bajar la opacidad a 50 así vamos dándole y mirando donde nos interese ponerle alguna espumilla más así puede ser suficiente ahora para completar la composición de la carpeta recursos traeremos la imagen de la modelo que ya la tenemos aquí recortada vamos a reducir mucho su tamaño puede ser una cosa así y la vamos a poner por aquí clic derecho para voltearla horizontalmente para que se miren a la cara lo primero que vamos a hacer vamos a quitarle esa pistola de aquí que no pinta nada que no se asuste el tigre vamos a presionando la tecla Z nos vamos a acercar y cogeremos el lazo poligonal primero vamos a rasterizar la capa si no no nos dejará transformarla cogemos el lazo poligonal y vamos a hacer una selección de esta parte damos en suprimir y ya le hemos quitado el arma lo que pasa es que también la mano lo que vamos a hacer ahora es copiarle esta mano esta otra mano vamos a hacer esta selección clic derecho capa vía copiar control T clic derecho y la volteamos horizontalmente y ahora ya la vamos a llevar a su sitio podemos girar un poquito para darle otra posición distinta y ahora con las flechas del teclado cogiendo la herramienta mover ya sabéis presionando la tecla V vamos a moverla hasta colocarla en un sitio que así mismo puede ser suficiente lo que vamos a hacer ahora es seleccionamos estas dos capas control E para acoplarlas y las vamos a renombrar modelo vamos a dejarlo un poquito más ahora presionando control vamos a crear una capa por debajo que la vamos a señalar en gris y modo de fusión la ponemos en multiplicar con el color que hemos utilizado para la sombra que es este vamos a dar presionando control un clip sobre la miniatura modelo para que se seleccione y sobre la capa que hemos creado la última presionamos al retroceso para rellenarla control D para deseleccionar control T para seleccionar esta capa clic derecho y le damos en distorsionar vamos a bajar desde aquí puede ser una cosa así ahora desde este punto vamos a ajustarlo con los pies todo lo que podamos y aquí presionando control vamos a darle un poquito más de anchura en esta parte con el fin de ponerla un poquito más horizontal así puede ser suficiente ahora sobre esta misma capa vamos a coger un pincel normal cero dureza con 50 de opacidad puede ser vamos a darle un poquito más de dureza al pincel vamos a darle un poquito más de sombra esta parte del pie por ejemplo así puede ser control cero para ajustar la pantalla vamos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y con un ángulo de 71 grados podemos poner una distancia más o menos de 15 y esta capa le bajamos un poquito la opacidad que no se haga la sombra tan fuerte así en 65 lo voy a dejar nos ponemos ahora sobre la capa modelo y añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte modo de fusión sobre exposición lineal y pondremos este color que es el que hemos utilizado para la luz de las rocas con este mismo pincel que tenemos vamos a bajar la opacidad la tenemos a 50 está bien vamos a acercarnos un poco más un poquito más grande y vamos a darle un poco de iluminación por esta parte de la modelo añadimos ahora una nueva capa como máscara de recorte y esta la ponemos modo de fusión en sobre exponer color con el mismo pincel el mismo color vamos a darle un poquito más un poco por el contorno dando unos toques para pronunciar un poquito más la luz así puede ser suficiente control 0 para ajustar la pantalla vamos a seleccionar ahora estas cuatro capas control G y hacemos el grupo modelo es con el fin si queremos modificar alguna cosa tener todo localizado y antes de acabar siempre es conveniente darle un repaso a todas las capas ahora como ajuste final vamos a añadirle un mapa de degradado que cogeremos este que eso dejaré también en la carpeta recursos y lo vamos a poner modo de fusión luz suave con este le damos más contraste luminosidad y presencia a la composición y esto ha sido el tutorial espero que os haya gustado y que por lo menos os sirva de inspiración para vuestras propias composiciones muchas gracias a todos por estar aquí y os espero en el próximo tutorial gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.